Vendo iPhone 14 a un dólar, vendo, vendo Tía, si ve esa chica que está viendo iPhone 14 a un dólar Yo quiero uno, yo quiero uno Vamos a pedirle, vamos a pedirle Tía, 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 yo tengo que estar viendo su teléfono a un dólar Sí, y tu alma también Tía, ¿qué le pasó? Tía, ¿qué le pasó? Yo quiero que se vea mi alma ¿Tú crees que se le presentó un espíritu? Encontramos un cocodrilo ¡Mire ese cocodrilo! ¡Se lo comió ese chico! ¿Quieres ver lo que el cocodrilo le hizo a la chica? ¡Spike, Spikeman, ¿qué vas a hacer? Voy a entrar el motro en la noche de la cueva ¡Wow, la otra parte del motro! ¡Ya, mete, lo mete, lo mete! ¡Vamos! ¡Ay, lo vas a meter, lo va a meter! ¡Lo metió! ¡Vamos a chica, cuando ha ocurrido ser los niños! ¡Wow, Spikeman es un valiente, Spikeman! Live para parte 2 ¿Qué están haciendo, qué están haciendo, qué están haciendo? ¡Está jugando! ¡Oye! ¿Tú quisieras jugar con Holy Flash? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y si familia, Flash me dijo que estaba el duende pasándose donde la vecina ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Lice, si quieres que siga grabando el duende? ¡Spike, Spikeman! ¿Cuántos likes y te metes al mar que está allá? ¡Loco que está al lado, loco! ¡Ya, Spikeman, meterte al mar! ¡Está bien, está bien! Si se viene, dice que me metes, loco yo me meto ¿Tú crees que Spikeman va a cumplir a meterse al mar? ¡Por coger una pulsera quedó embarazada! Hermana, ¿te diste cuenta que esa chica quedó embarazada por esa pulsera? ¡Yo también quiero! Así que mi hermanita fue a coger esa pulsera, pero no sucedió nada ¿Por qué crees que no sucedió nada? La niña que jugaba con el duende ¡Tía, se dio cuenta que esa niña parece que está jugando con alguien! ¡Pero yo veo una sola persona! ¡La niña desapareció! ¿Crees que el duende se llevó a la niña? ¡El hombre más fuerte! ¡Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte! ¡Y sí, le vamos a conocerlo! ¡Prima, ahí está! ¡Uy, sí, es mi oportunidad! Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? ¡El árbol del coco! ¡Tía, vio esa palmera que está ahí! Dice la leyenda que salen los cocos y les cae en la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Este chico venía con su celular, pero a los minutos se dio cuenta de un grito muy fuerte Y de pronto fue el duende que le decía que vaya hacia donde él El chico con mucho temor se estaba acercando a donde el duende le había indicado Pero a los minutos este chico se llevó a tremenda sorpresa Comenta si tú crees que el duende desapareció El hijo de Spiderman se dio cuenta como el duende pequeño lo estaba llamando Pero el mini Spiderman se armó de valor y fue a investigar, pero el duende ya no estaba Comenta si crees que el duende le tiene mucho miedo al mini Spiderman Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende se dio cuenta que por aquí andaba el duende